La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. ¿Han escuchado que fue dicho o que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Una de las cosas increíbles que a veces pensamos nosotros existan, que haya una especie de orden que nos diga que tenemos que amar al hermano. Digamos que sí, porque para eso estamos, pero que también tenemos que odiar al enemigo. Entonces, digamos que es un tropiezo, porque igualmente más adelante llega el Señor y nos dice, en el texto que estamos escuchando de Mateo, en cambio, yo te digo o yo les digo, amen, y es una orden, amen a sus enemigos. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que amar a los enemigos? ¿Debo amar a los enemigos? Esta es entonces la pregunta o la cuestión que nos acompañará a lo largo de este encuentro. Yo soy Edwin Andrés Prías, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, y los estamos entonces acompañando desde el SECAN en producción con la Arquidiócesis de Manizales, en esto que llamamos la Palabra, un nuevo encuentro con textos bíblicos. Vamos entonces a dar comienzo, y lo hacemos precisamente a través de la oración, invocando la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo les invito a todos para que me acompañen con esta oración, que es una de las oraciones más preciosas que podemos tener precisamente al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como ya es costumbre en estos encuentros, ante la pregunta expuesta, vamos a dar dos clases de respuestas. La respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta sería, sí, tenemos que amar a los enemigos. Pero, vamos a darnos cuenta entonces, que este amor tiene unas ciertas cualidades. En otras palabras, no es un amor como el que le tenemos al papá o la mamá, o al amigo, o igualmente a la novia, o aquel amor especial que podríamos predicarle a Dios. Es un amor desinteresado, un amor que no espera ninguna intención, o de pronto seguramente alguna recompensa. Es un amor espontáneo, es un amor de sacrificio, etc. Entonces, esa es la respuesta corta. Sí tenemos que amar a los enemigos. Tanto así, que esto precisamente de amar a los enemigos, es lo que a nosotros nos va a distinguir como cristianos. Así que, ahí tenemos hasta una muy buena pregunta para un examen de conciencia, seguramente en un futuro. Quizás tienes enemigos y los has perdonado, es decir, has tratado de hacer este esfuerzo. Ahorita vamos a hablar precisamente de esto del perdón también, en qué consiste. Pero, si lo has hecho, te has esforzado, estás en un proceso, porque si no, pues, ahí tienes una cosita que tienes que tratar de solucionar en tu vida, especialmente cuando te encuentres con este acertado. En todo caso, vamos a dar inicio a la respuesta larga. Como siempre les digo, si de pronto, pues, están interesados, ya sabiendo, pues, la respuesta, están interesados más bien en leer, quizás, o pueden, entonces, en la descripción del video, allí abajito, encontrar un texto, un PDF, que les va a ayudar a ampliar estos horizontes de lo que es el amor a los enemigos. Entonces, claro está, pues, nuevamente los digo, yo normalmente, pues, no digo todo lo que está en las hojas, amplío algunas otras más, pero igualmente allá encontrarán información que yo aquí no digo. Entonces, si nos quieren acompañar, pues, bienvenidos, sabemos entonces que esto es una cosa interesante, y este tema me encanta realmente, es un tema muy interesante. Entonces, nuevamente, nos detenemos en el texto evangélico, ya saben, busquen sus Biblias y las tienen a la mano, si no, tráiganlas, y busquemos el Evangelio de Mateo en el capítulo quinto. Y entonces nos vamos allá a esa sección, capítulo, versículo, capítulo quinto, versículo cuarenta y tres, dice así. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues bien, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que así sean en verdad hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también esto mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también esto mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Digamos que es el final del capítulo quinto, donde Jesús propone como estas nuevas visiones de estos mandamientos, es decir, profundiza estos mandamientos y les da pues como un nuevo sentido, que anota nos vive mucho y precisamente si era como con brocha de oro con esto de ser perfectos. ¿Por qué tenemos que amar a los enemigos? Porque así somos perfectos como es el Padre del Cielo. Entonces, ante estas circunstancias y recordando que en el texto precisamente los términos que encontramos son de imperativos, los verbos son como imperativos, es decir, es una orden que Jesús está haciendo, no es un consejo, no es una posibilidad, no es una alternativa, sino que Él dice, ámalos, tienes que amarlos, eso es algo pues contundente. Pero entonces la respuesta o el argumento nuestro sería, pero esto sería absurdo e ilógico, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que amar a alguien que nos ha hecho daño? ¿Cómo hace uno para ordenar el afecto, para decirle, tienes que amar a esa persona? Si normalmente la costumbre o la dinámica interior nos lleva a alejarnos, a rechazar a esas personas, a no quererlas ver, a despreciarlas. Bueno, en todo caso, para poder entender esto tenemos que acercarnos un poco a la lengua en la cual fueron escritos los textos evangélicos. Estoy hablando pues del griego. ¿Por qué razón les digo yo esto? Porque cuando Jesús habla de amor a los enemigos, en griego o en esa lengua que Jesús utilizaba, en lo que fueron escritos los textos evangélicos, se utilizan palabras diferentes para referirse, digamos, como al mismo concepto. Algo parecido a lo que nosotros hacemos, aunque nosotros tenemos más bien como pocas, porque nosotros decimos yo te amo, la persona con la cual se siente cierta afinidad. Igualmente también se dice te quiero, que normalmente lo hacemos pues con la familia, con las personas cercanas, etcétera. Y ya otras más que no tienen pues como esa misma connotación, pero que dan a significar lo mismo, por ejemplo, que te extraño o que me haces falta, etcétera. Entonces, en griego se utilizan, en esta lengua se utilizan varias palabras. Vamos a ver la primera. La primera es la palabra griega erao, de donde proviene esta palabra que nosotros conocemos bastante bien, sea pues por lo que se argumenta a través de la televisión, etcétera, que es lo erótico, lo erótico. Entonces, cuando la persona que escribió el evangelio utiliza erao, o utiliza este término, esta posibilidad de amor, está hablando del amor sexual, está hablando de este amor que es pasional, ese amor instintivo, ese amor que es de un momento. Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia. Si buscamos, por ejemplo, podemos acercarnos al libro de Esther en el Antiguo Testamento. Busquen Esther capítulo 2, versículo 17. Aquí lo tengo ya seleccionado. Dice entonces que el rey Azuero, dice, prefirió a Esther sobre las demás mujeres, sobre las demás vírgenes. Y cuando habla, aquí dice, la traducción de esta Biblia es prefirió. Pero cuando nos encontramos con el texto en el cual fue escrito, digamos, el griego, pero en el Antiguo Testamento, entonces ahí encontramos erao. Encontramos este término precisamente. Entonces, cuando está hablando de prefirió, está hablando el texto de Esther, está diciendo, y el rey Azuero quiso o deseó carnalmente o eróticamente o instintivamente a Esther sobre las demás mujeres, sobre las que habían como posibilidad. Ese es un ejemplo. Podemos acercarnos también a otro que se encuentra en el libro de Ezequiel. Busquen entonces el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Yo aquí, pues, en estos libros que ustedes saben, pues, traigo a veces. Entonces, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 37. Entonces, también habla de lo mismo. En la parte griega dice, por eso yo congrego junto a ti a todos tus amantes. Y cuando habla de los amantes, está utilizando este texto. Entonces, está hablando de las personas con las cuales el pueblo se ha relacionado, porque es un pasaje profético. Entonces, le está diciendo, reuniré a todos estos amantes tuyos con los cuales te uniste, con los cuales tuviste esta relación. Bueno, unas palabras, entonces, interesantes del profeta Ezequiel. Entonces, ahí vemos dos ejemplos de la utilización de esto que es como el amor romántico, como el amor carnal. Después pasamos a otro término, también utilizado con frecuencia en los textos evangélicos, especialmente en la carta de San Pablo, y es el estergo, así se dice en griego, estergo. Que esto es ya el amor, hay como una ascensión allí, hay como un crecimiento. Ya es el amor familiar, el amor que tiene el padre con respecto al hijo o entre la familia. Es aquel amor, entonces, particular. Lo encontramos precisamente en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 10. Ahí buscan, entonces, en sus Biblias. Entonces, cuando San Pablo le habla a esta comunidad, les dice que en la amistad, los unos a los otros, amense fraternalmente, amense como hermanos. Y utiliza precisamente entonces esta palabra de estergo, una palabra allí que está compuesta realmente, una palabra compuesta, entonces, en la hermandad, en la vivencia de comunidad, los unos con los otros, amense como hermanos. Una cosa preciosa realmente. Entonces, Pablo utiliza este término para los cristianos que son o que pertenecen a una sola familia. Es el amor entonces doméstico, el amor que realmente no se merece, porque es el amor como natural, es el amor que ha crecido con el tiempo y con el paso. Entonces, no es un amor que se gana o un amor que se entrega o que se dona, sino que es un amor que está allí por los lazos. Quizás, de pronto, hablemos desde ese punto de vista sanguíneo. Y después pasamos a otro término, el tercero, que es por nosotros más conocido que los dos anteriores. Fileo es el amor de la amistad, ese amor del afecto entre dos personas. Que para nosotros se podría traducir con el término querer. Cuando uno le dice al amigo, yo lo quiero mucho, para mí es importante, ese amor. Que ciertamente, aunque el anterior no se merece, este quizás, de pronto, en el fondo hay cierta esperanza de retribución. Hay como que se espera algo a cambio en ese amor de amistad. Que es un amor que se construye también, pero que igual no es como el anterior familiar, pues que es más presente durante la jornada. Este es un amor un poco particular. Entonces, este amor lo encontramos en varios pasajes. Si buscamos, por ejemplo, el libro de San Juan, busquen ahí San Juan Evangelio, capítulo 11, versículo 3. Escuchen lo que dice. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume, secó sus pies, con sus cabellos. Y dice, el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Entonces, el amor ahí, esa palabra amor, amas, el que tú amas, hay que entenderlo de esta forma. Es decir, el que tú quieres como amigo, que es uno de tus mejores amigos, ese amor tan particular de la amistad, está enfermo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque podríamos hasta malinterpretar, quizás, si leemos literalmente, ¿cómo así que Jesús amó a Lázaro? ¿Y cómo así? ¿De qué forma? ¿Cierto? Entonces, si uno hace esa lectura literal, nos crea confusiones. Entonces, si nos acercamos a esta clase de amor, pues ahí ya nos damos cuenta. Es que Jesús realmente lo quería mucho como si fuera el hermano de él. Tanto así, pues que los visitaba con regularidad. Busquemos también el mismo texto de San Juan, pero ya el capítulo 20. Busquemos 20, versículo 2. Allí está, sí, 20, versículo 2. Dice, entonces fue corriendo. Bueno, pongamos un poquito en contexto. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Entonces, fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús tanto amaba, ahí nuevamente. Y ahí ya hasta nos quitamos, ¿no? Estos pensamientos inútiles de que quizás entonces este discípulo amado era alguien más. Simplemente era otro mejor amigo de Jesús porque se utiliza precisamente este amor de la amistad, este amor del afecto de dos amigos que se quieren. Bien, entonces, ahí es otro ejemplo. También si buscamos en el capítulo 15, versículo 14. 14 también allá no. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. También entonces está dentro de esta dinámica. Para llegar así entonces a la cuarta clase de amor. El agapao. Que de ahí proviene esta palabra que nosotros la conocemos bastante bien dentro de nuestras comunidades de Nueva Evangelización, en nuestras parroquias. Vamos a hacer un agape. Entonces, el agape es que llevamos cosas, las ponemos en común y de todo aquello que hemos reunido, compartimos. Entonces, así nosotros calmamos también de pronto no solamente el hambre, sino el deseo de saber que nos interesamos mutuamente, que nos queremos y que nos ayudamos. Entonces, este es el amor de la caridad, el amor de la benevolencia, el amor de la buena voluntad. Es el amor que no espera nada a cambio. Aquí es entonces donde podemos introducir el por qué. El por qué Jesús nos dice que hay que amar a los enemigos. Hay que amar a los enemigos al estilo de agapao o de agape. Al estilo del amor de caridad, de benevolencia, de buena voluntad. Es el amor que no espera nada a cambio. Digamos, en otras palabras, relacionándonos con el tema del perdón. Porque dicen, ¿qué es el perdón? El perdón es como la decisión personal que hago independientemente de que la otra persona acepte o no el perdón. Para yo poder conservar, digamos, mi estado anímico o mi estado natural o mi salud bien y para poder entrar en una dinámica de reconciliación interior. A veces puede que ese perdón se complemente con el hecho de que la otra persona se exprese, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, decimos que este amor es el amor de sacrificio, es el amor de entrega. Vemos también algunos ejemplos en el mismo evangelio de San Juan. Busquemos en el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar en este mundo al Padre, Él, que siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ahí utiliza esta clase de amor. Es un amor, es el amor de Dios, digamoslo así, para poder comprender mejor. Es el amor de entrega. Por esto es que nosotros podemos comprender por qué Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz porque nos ama desinteresadamente y porque quiere que nosotros participemos de lo que Él es. Entonces, decimos que este amor no importa tanto lo que nos hayan hecho o cómo nos hayan tratado o la ofensa cometida, porque esta clase de amor dirigido hacia los enemigos es un amor particular, es el amor al estilo de Dios. Entonces, no es un amor que nos impulse a sentir algo por la otra persona. Es un amor que nos impulsa a hacer algo por la otra persona. Entonces, ahí ya quitamos de lado la parte como sentimental. Entonces, no es el amor afectivo del corazón, sino que es el amor efectivo de las obras, de lo que hay que practicar. En otras palabras, diríamos que es el amor teológico. Y hay un texto maravilloso que nos va a poder ayudarlos a comprender o entender mejor este pasaje. Yo les invito para que busquen el mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Capítulo 21. Aquí está. Y nos ubicamos en los versículos 17. 15 al 17 mejor. Dice así, les voy a leer. Esto es fantástico. Yo sé que les va a gustar. Dice, cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Jesús le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le respondió, señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Entonces, vean la dinámica de la utilización de los verbos que hablan del amor, ¿cómo los utiliza Juan en este pasaje? Porque le está diciendo, bueno, ustedes saben muy bien que estas tres preguntas es como para tratar de sanar en Pedro las dudas que tuvo anteriormente cuando se le preguntó sobre la identidad del nazareno. Entonces, él dijo que no lo conocía. Aquí Jesús nuevamente lo está restableciendo. Es una cosa hermosa. Pero además de eso, de fondo, le está diciendo Jesús a Pedro. La primera pregunta es, Pedro, tú me amas con ese amor incondicional, abnegado, generoso, sin esperar nada a cambio. Tú darías la vida por mí. Tú tendrías ese amor teológico, ese amor divino. Tú no esperarías nada a cambio. Entonces, Pedro, sabiendo su condición porque le ha fallado anteriormente, le dice, Señor, pues yo lo quiero como un amigo, no, pues porque usted me ha ayudado y porque usted me ha acogido, porque me ha querido. Entonces, no, más bien como de amistad. No es tanto el amor teológico, sino ese amor de amigos. Entonces, Jesús nuevamente le pregunta, ¿no? Jesús, Pedro, tú me amas. ¿Entregarías la vida por mí? ¿Tendrías ese amor abnegado, decidido, completo, generoso, teológico? Y nuevamente por segunda vez, Pedro le dice, no, Señor, creo que no me ha entendido. Yo lo quiero como un amigo. Hermoso, ¿cierto? Pero ya la tercera vez, Jesús es maravilloso porque Jesús como que desciende y se pone al nivel de Pedro. Le dice, bueno, entonces, Pedro, me quieres como un amigo. Me quieres como uno de tus mejores amigos. Entonces, Pedro se entristece realmente, ¿cierto? Porque pues a la final él sabe que no es capaz como de llegar hasta allá, hasta lo que debía llegar en ese momento, ¿no? Entonces, por eso le dice, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Pero más adelante el texto nos dice hermosamente, nos dice, te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, está hablando de que va a ser crucificado, y otro te atará y te llevará a donde tú no quieras. Jesús dijo esto para indicar con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Después de hablar así, le dijo, sígueme. Entonces, está diciéndole Jesús ahí en esta segunda parte, le está diciendo, tranquilo, ahorita me quieres como amigo, pero cuando llegue el momento de dar la vida por mí, me vas a amar al estilo de agapado, de entrega, de amor, de voluntad, es ese amor de servicio. Entonces, si bien es que ese pasaje es precioso, precioso, pero si nos quedamos únicamente quizás con los términos que utilizamos, puede que perdamos un poco más de profundidad el sentido que allí está contenido. Ahora, para poder comprender mejor esto del amor, especialmente a los enemigos, tenemos que pasar al texto, digamos, como paralelo de esto de amor a los enemigos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Entonces, yo les invito para que busquen Lucas capítulo 6, que es hermoso, son dos versículos, pero son de los versículos más fantásticos que se encuentran en la Biblia, busquen allí Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, 27 y 28, que también está en este mismo contexto de Jesús hablando a la multitud, del sermón que le está enseñando a la gente. Sabemos muy bien que se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, sino que Lucas es un poquito más reducido, pero cuando se habla entonces en Mateo del amor a los enemigos, también Lucas hace referencia y precisamente aquí se encuentra. Dice, a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Ahí también está otra vez ese imperativo, esa orden que hace, que pronuncia el Señor. Amen a sus enemigos. Pero entonces hace una especificación en tres cositas que nos ayudan a entender cómo es que tenemos que amar a los enemigos. Y aquí es donde entra ya la parte práctica. Ya sabemos como la teórica, ¿cierto? Ya sabemos que el amor es el amor teológico, el amor abnegado, el amor de sacrificio, el amor de voluntad, el amor que no espera cambio, nada. Es el amor de Dios. Esa clase de amor, esa clase de amor. Pero vamos a ver entonces en la práctica cuando yo tenga esas personas quizás que son consideradas entre comillas mis enemigos o que yo los considero personas quizás no tan amadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces el Señor nos dice de qué forma. Aquí está la práctica. Primero dice, allí, hagan el bien a aquellos que les odian. La primera, ¿cierto? Entonces si tienes alguna persona que te odia, que no te quiere o que te desea algún mal, etcétera, y que tú sabes quién es, entonces tienes que hacerle el bien. Entonces, de esta forma se prohíbe la venganza. La venganza no es una cosa cristiana. Eso no es una cosa nuestra. Sino que nos invita a ayudarlos cuando se encuentren en algunas dificultades o cuando tengan necesidades. Y uno dice, ah, pero padre, usted ya ahí sí se nos la está poniendo dura, ¿cierto? Sí, pero es que así es Dios y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces hay que amar de esta forma. Y el amor es, si la persona me odia, por más que me odie, yo le voy a hacer el bien. ¿Por qué? Porque así estoy manifestando mi ser cristiano y porque así me parezco más a Dios y porque así soy perfecto como Él es y porque realmente en el fondo lo hago. Más que por la persona haciéndole el bien, lo hago por Dios, porque amo a Dios. Entonces, hacerle el bien a las personas que nos odian. Segundo, también allí está consignado en el texto, allá en el versículo 28, dice, bendigan a aquellos que los maldicen. Entonces hay personas que uno encuentra y eso es una buena práctica que usted, bueno, etcétera, dice esos improperios, esas cosas horribles. Entonces, uno inmediatamente la reacción tendría que ser la bendición, la bendición. Entonces, bendecir significa decir bien de la otra persona. No es decir como mentiras o algo quizás, pues, que no sea real o correcto. Ni tampoco decir algo bueno cuando no lo es, mentirnos a nosotros mismos o engañar a las otras personas, sino que es simplemente a veces tratar de callar. Porque a veces uno cuando tiene ese enemigo, cuando uno lo maldicen, normalmente la persona se centra como en los defectos de la otra y hace resaltar lo que la otra persona hizo, bueno, etcétera. Entonces, como que va uno alimentando más ese sentido de venganza y de intranquilidad en el mismo corazón de la persona. Eso es malo, eso es malo. Cuando a uno lo maldigan o cuando a uno lo persigan o cuando no hablen mal de uno o no lo quieren, etcétera, lo que tenemos que hacer es bendecir. Es decir, decir bien de la otra persona. Evitar al máximo generar en nuestra vida esa angustia que nos puede llevar quizás de pronto a lo que no queremos, que es precisamente la venganza. Y por último, dice la tercera, bueno, ya sabemos hacer el bien, bendecir. Y la última es orar por aquellos que los maltratan. Entonces, si uno encuentra que hay una persona que los maltrata, uno sea tanto física como verbalmente, hay que rezar por ellos, hay que rezar por ellos. Entonces, en otras palabras, enviar la gracia de Dios a los corazones de ellos a través del rezo o de la oración que yo pueda hacer personal. Es algo realmente benéfico. Diríamos que así tendríamos como un enemigo menos en nuestra vida. Y ayudaríamos para que el rencor no se instale en nuestro corazón. Entonces, es algo precioso que debemos siempre considerar. Yo los invito para que siempre tengan presente esto. ¿Cómo debo practicar yo? Decíamos a los enemigos. Siempre, ante todo, hacer el bien, bendecir y rezar por ellos. Rezar por ellos. Esto es como una consigna, pues, que el Señor nos deja hoy. Bueno, teniendo de antemano que perdonar no es olvidar. Porque la memoria es una facultad independiente de la voluntad. ¿Cuántas veces usted ha querido recordar dónde dejó alguna cosa? A veces no lo recuerda. O cuántas veces ha querido olvidar algo que le hace daño y nunca lo olvida. Entonces, nosotros no podemos, digamos, de cierta forma comandar o dar una orden o obligar a la memoria algo. Es independiente de la voluntad. Entonces, la ofensa grande va a desaparecer en la medida en que la persona tenga o no una buena memoria. Y con el tiempo va a ayudar mucho. Entonces, cuando nosotros perdonamos, no significa que olvidamos. Eso no tiene relación. No tiene relación. Y eso no hace parte de nuestra práctica. Todo esto, pues, con el objetivo de que seamos perfectos, como el Padre Celestial es perfecto en todo orden. Bueno, esto es una cosa maravillosa. Un tema, pues, que es enriquecedor. Ya sabemos de qué forma nos ama Dios. Y también sabemos cómo debemos amar nosotros a nuestros enemigos, especialmente a todas las personas. Especialmente con ese amor desinteresado, total, íntegro, un amor abnegado, un amor de sacrificio, un amor de ese amor de cruz, que es el Jesús que desde allá nos mira con todo el cariño y el afecto porque sabe que está haciéndonos un bien, porque sabe que está tratando de hablarle al Padre del Cielo, bien de nosotros, porque sabe que nos está bendiciendo desde la cruz, porque sabe también que quiere para nosotros, precisamente, que entremos en su misma dinámica, en esa dinámica del amor. Sobre todo, entonces, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Yo los invito, entonces, que para la próxima oportunidad, si es posible, allá en sus hogares, lean el capítulo 26 y 27 del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo 26, 27, para la próxima, que vamos a encontrarnos con otro momento maravilloso, un texto maravilloso de Judas Iscariot. Vamos a tratar a Judas Iscariot. Entonces, hasta una nueva oportunidad, que Dios los bendiga y que sea precisamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.